muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y bueno nos vamos a ir estamos enfrente de villa horroris ahí es donde conseguimos la pluma lunar que me imagino que es para invocar a crecelia y nos encontraremos en algún puente más adelante no nos vamos a hacer dicho puente pero ahora vamos a seguir con la aventura y si como que parece que pink y aún no está lista para combatir por lo que permanecerá un tiempo más con el repartir la experiencia y ahí tenemos una batalla doble camero y estar morir y si tenemos a canon y a aguirreo vemos que voy a tener que cambiar a aguirreo porque está muy mal de vida podría colocar el extra por pero en frente a un camero no sería muy buena idea así no sé si colocar el traba a li 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 guapores porque tanto es tipo tierra como es tipo juego vamos a darle una oportunidad a por el son que ganó puede dar aunque ganó pueda que reciban un buen daño pero bueno ahí venimos a jugar un golpe calor a la cero para boris me imagino si no creo que vaya nada a tirar una cero contra ganón y vaya 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 estaba van enfocados en en aguirreo bueno pues nada voy a tirar a manchada una norma mejor voy a ti voy a cambiar el pokemon no por no no por el sino ganón si no voy a colocar a aguirreo una jugada muy arriesgada pero por lo menos no me como el daño extra del terremoto aunque eso también afectaría a aunque eso evitaría la acaba derrotar a scar mori pero bueno ya que estamos porque no capturar a scar mori y salpa pintura y cameroon fuera el combate por lo que los pokemon participantes más pinky consiguen puntos de experiencia y bueno un buen sacrificio había que hacer un buen sacrificio no si tocaba ya tocaba voy a colocar el extra y tratar de capturar a scar mori ya que estamos ahora sí ultra ball b vaya vaya inicio 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 y me y se me escapa voy a intentar otra vez más no voy a tratar de ataques de eléctricos contra scar mori porque si no me lo cargo aunque no lo tengan no lo vaya a meter en el equipo voy capturando todos los modos vaya tan cerca y tan lejos aunque haya vaya vaya ahí tenemos la electricidad estática por lo que aumenta las posibilidades de captura de captura vamos a ver si la tercera es la vencida no voy a seguir tirando ultra balls aunque podría tirar una turno ball vaya vaya este scar mori está reacio a ser capturado vamos a tirar a ver podría usar ataque rápido más tijera x a ver si lo debilitamos aunque sea un poco voy a hacerlo y de paso estreno la tijera x bueno le quita muy poco aunque más el bus de la de acero que se podría esperar o nada voy a tirar ataque rápido bueno bueno quien podría tirar puño hielo es una jugada muy arriesgada pero es lo que hay puño hielo más avalancha a ver si es suficiente para dejarlo en rojo o en el peor de los casos cargar me lo sé nos pone una segunda pila de pujas y ahora sí ahí viene la ultra ball a ver si se deja capturar de una vez o toca usar la turno ball pues pues nada a usar turno ball se ha dicho ahora sí turno ball adelante así que esto lo captura o no y listo scar mori atrapada y listo los datos de scar mori scar mori el pokemon coraza ave aunque da la impresión de ser muy pesado con ese cuerpo tan robusto es muy ligero y puede volar a 300 kilómetros por hora y listo se llamará ferro ave y listo para el pc y bueno voy a usar el vuelo de aguirrero para poder ir al centro pokemon así que nos vemos enfrente de la montaña reversia y listo ahí fue donde me desvié para ir al a Villa Horroris y valió la pena porque capturamos porque capturamos un bnet y conseguimos unas plumas como decirlo una pluma lunar esa era y si me parecía que me faltaba un entrenador por enfrentarme pero nada mejor lo dejo así y listo ahora sí como que he caído en cuenta que se me había olvidado cambiar a Ganon por aguirrero que está a un nivel muy por debajo de el uno del otro y estamos hacia adelante montaña reversia y ahí es donde nos vamos a dirigir listos o no a la montaña reversia ahora sí vaya música ahora sí voy a moverme vamos a ver que hay por en la montaña al interior de la montaña reversia aunque sea por aunque haya pasado el video para una batalla contra Pokémon salvajes le estoy dando participación activa a Pinky y ahí tenemos un máximo repelente en caso tal de que ya me haya cansado las batallas y contra Pokémon salvajes y todo eso sí que para eso están los repelentes y ahí tenemos a Ben oye una cosita Jonathan es que yo esto ¿sabías que este volcán es la montaña reversia? en caso el caso es que quiero llevar a cabo un estudio pero los Pokémon que hay en su interior son tela de fuertes y si no y no sé si podré yo solita con ellos ¿me puedes echar una mano? por fin ¿cómo? ¿cómo decirle que no? ah no tienes que preocuparte si los Pokémon que por los Pokémon que resulten heridos yo me encargaré de curarlos a todos jeje venga vamos vamos pues sí vaya entusiasmo derrocha Bel vamos a ver qué Pokémon sale además además de Boldor un Númer y un Wobat y si voy a capturar su forma evolucionada volviera casualidad aguirero y mucharna detecta derribo no será una jugada muy arriesgada pero nada voy a tirar y de vuelta hacia Wobat ya que tengo un Pokémon de tipo agua no tengo que preocuparme por los Númer y Camerox aunque ese Pokémon de tipo agua aún no esté a la altura de los demás y sí mucharna está al nivel 40 el nivel en el que podría estar paz mental le aumenta tanto el ataque como la defensa especial como la defensa especial lo cual puede suponer algún problema pero mucharna se lo carga con una bola sombra Pinky casi aumenta de nivel pero después de esto puede que ya haya una posibilidad de que aumente de nivel voy a tirar Solf aunque eso implique hacerle causarle daño a mucharna aunque no será necesario y Pinky aumenta de nivel si solo Pinky aumenta de nivel gracias a su participación y la y el repartir de experiencia no por aquí no puedo conseguir el objeto más más abajo podré ir por el objeto vamos a hablar con ella no sabía con certeza que se me daba bien y que quería hacer con mi vida y así que decidí emprender un gran viaje para descubrirlo y y haces bien vamos a ver qué hay por allá un Pokémon salvaje por supuesto vamos a ver bueno podríamos enfrentarnos a esta lucha ahora pero nos enfrentaríamos solos a ver conseguimos un elixir y si bueno aquí hay un objeto creo que sería por el otro lado ahora voy a enfrentarme a esta luchadora bueno iba por una nube de polvo pero creo que me creo que va a ser que no se va a poder me imagino no puse cuidado si sea una batalla normal o una batalla triple luchadora Rosana si una batalla triple dos Violus y un Gordus ahora si triple lucha triple tres Pokémon de tipo lucha como cabe esta esperar y claro parece que uno de mis Pokémon no encaja no como que no pega con los oponentes así que voy a colocar voy a usar a serio con Aguilero Nitro carga con Ganon y por el lo voy a cambiar por no lo sé Pinky ya que Pinky tiene unidad ante los movimientos de tipo fantasma digo de tipo lucha al ser tipo fantasma es que inmunidad a los tipo fantasma antes es vulnerable a esos a este tipo a este elemento espectral y claro voy a podría colocar a Pinky en el medio y bueno Ganon le da el golpe de gracia con con nitro carga y con eso acabamos con gordur es la mayor amenaza una amenaza mucho mayor que los diolus diolus además de tener un gran poder físico puede tener avalancha lo cual sería muy perjudicial para guerrero fuerza de palma para ganon tampoco representa mucha amenaza en comparación a los diolus no representa mayor amenaza en comparación a gordur asa aéreo ahora si golpe de calor hacia gordur y voy a poner en medio o usar surf para moverlo y luego cambiar a ganon porque para que no reciba tanto daño del surf de parte de pinky y si le van a hacer fuerza de palma pinky será quien lo reciba y ahora sí aunque creo que ya esa batalla va a terminar gracias a lazario de aguirrero vaya no sé si este crítico es necesario o no pero que bueno que lo haya hecho y le ganamos a rosana no he podido fijar el blanco mejor dicho no me has dejado hacerlo excusas en fin ya hemos participado en una batalla triple y en todo lugar siempre sí que habrá batallas triples y veo un montañero por ahí así que por qué no vaya batalla dobles aunque claro los pokémon salvajes me pedirán un poco de batalla dobles también un escorupi y un poldor aunque no 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 veo las posibilidades de capturar un escorupi debido a su debido al a a much ya que puede utilizar psíquico y escorupi es tipo veneno tipo bicho veneno aún no es siniestro quién sabe por qué escorupi al evolucionar pierde el tipo bicho cambia el tipo bicho por el tipo siniestro que por cierto es una de las mejores combinaciones en cuanto a tipos ya que le cubre sus debilidades como lo que son el tipo psíquico y el tipo lucha y posteriormente en la sexta generación el tipo hada en la sexta generación adelante tipo hada siendo el tipo tierra el único la única debilidad de terapio bueno por qué no vamos a tirarle bola sombra de todas maneras no creo que vaya a capturar a un escorupi ya que bueno igual es más o menos random la inteligencia artificial por lo que puede que no me permita capturar tenga muy pocas posibilidades de que me permita capturar un pokémon pero bueno y ahora sí nos enfrentamos al mochilero y al montañero soy un cazador cazatesoros disfrazado de mochilero sé fuerte como la montaña ahí comienza ahora sí es una batalla múltiple y si dos contra dos va a sacar gol gol bat el montañero saca gordur no creo que sea necesario cambiar a usar ida y vuelta esta vez aunque voy a usar bueno más bien ya que gordur puede utilizar avalancha como anteriormente lo he mencionado así que voy a usar vuelo así para evitar la avalancha y sí gordur puede resistir un asario debido a su defensa a sus músculos a su defensa que le otorgan los músculos no por nada es el pokémon musculoso mucha no está confuso y se hierve a sí mismo y si gol bat puede ser un pokémon muy molesto en términos de alteración de esta en términos de batalla puedes llegar a ser un poco molesto por la confusión y todo eso y bueno con ese vuelo con el vuelo es más que suficiente para derrotar a gordur y pinky aumenta de nivel ahora está la parte de los demás pero todavía no le voy a quitar el repartir de experiencia por el simple hecho que todavía le falta tiene que alcanzarlo para así quitarle el repartir de experiencia y muchana sigue confusa un castor y claro que no me voy a quedar frente a un costo con aguirreo así que voy a tirar y de vuelta y de vuelta y el mejor Pokémon para recibir la avalancha sería Bólez ya que cuenta con resistencia por parte del tipo roca comportarse tanto por el tipo tierra como por el tipo acero además del tipo bicho y sí y mucha resistencia más y ese ahí de vuelta le rompe la robustez a Crustle podría usar avalancha ya que es el común denominador de la debilidad de los tanto de Golbat como de Crustle ya que ambos son tipo bicho y tipo volador respectivamente los ambos son débiles al tipo roca aunque no basta por acabar para acabar con esos con ese par a ver si una ya se recupera ya se deja herir de herida a sí misma y bueno le da un golpe de gracia a Golbat y Golbat fuera y si retrocedió gracias a la avalancha y si voy a usarla de nuevo ya que suana entra en escena me imagino que el mochilero es el que coloca los pokés de tipo volador porque bueno el montañero por lo general usa un pokémon de tipo roca o tierra o roca tierna o tipo lucha y cross el cayó derrotado y si una ya se ya se liberó de la confusión digo muchana y ahora sí voy a tirar la avalancha aunque no vamos que el que no arriesga no gana y ahorita que caigo no he visto la habilidad especial de pinky si suena llega a sobrevivir voy a mirar la habilidad especial de pinky a ver si le conviene cambiar con la lluvia o no y listo y el mochilero perdió la victoria es un tesoro que se me escapa debo purificarme y alcanzar la perfección voy a seguir explorando vamos por esta dirección creo que ahí es donde vengo creo yo a ver que pokemon sale ahorita que ahora que pinky ya alcanzó al resto de mis pokemon es el momento de quitarle de cambiar el el objeto si está perfecto lo moví sin querer queriendo como decía voy a cambiar el repartir experiencia por el agua mística que potencia sus movimientos de tipo agua y hablando del caso voy a mirar qué habilidad consiguió y si tiene una muy buena habilidad el absorbe agua el cual recupera salud tras recibir ataques de tipo agua lo cual podría venir para cambiar a ganón por ejemplo frente a un pokemon de tipo agua en lugar de por lily por pinky ya que aunque lily resiste los ataques de tipo agua lily los absorbe y en el caso de que esté muy poca vida le serviría de cura y si tenemos la mt pulimiento bueno le compensa la baja velocidad que posee la mayoría de los pokés de tipo roca al darle pulimiento ahora si a seguir adelante ahora vamos para abajo y si hay una cueva pero quiero a ver que hay por este lado vamos a ver que hay por aquí y luego procedo a ir un momento nos enfrentamos a este ranger siente la energía de la tierra eso es lo que alcance a leer vamos a ver que hay el desafío el pokéranger fabio y si nos enfrentamos solo sin ver a nuestro lado aunque mejor porque así sería un combate más justo y ahora si vamos a guillero voy a tirar cuchillada aunque bueno acabo no pudo acabar con guachos de todas maneras no iba a cambiar a guillero de todas formas así que voy a finalizar con un as aéreo y vamos a ver cuál sigue quién sigue movimiento viento afín si bien puede ser de ayuda no voy a conservar los movimientos que tengo ya es más que suficiente el viento afín es un movimiento de suporte el cual mejora la velocidad de todo el equipo eso es más usado para combates dobles ya que aumentan la velocidad de ambos tanto del pokémon que lo usa como de su compañero o por lo menos sus compañeros tanto los que están en batalla como los que están fuera y sí vamos a ver si esa maldición de cameroon es más que suficiente para resistir una cuchilla y con un golpe crítico lo derrotamos cameroon es un buen tanque no hay que negarlo vamos a ver que vaya nos da el como decirlo así ahí tenemos la valla safre geotermia y minerales los volcanes concentran toda energía de la tierra ahora sí voy a ir al a ver qué hay por ahí es para salir pero quiero explorar quiero explorar todo lo que hay antes de nada anda jonathan aquí quiere investigar esta zona bueno primero lo primero voy a ver sé que me estoy dando vueltas pero quiero ver que hay por abajo deduzco que ahí es donde puedo salir hacia donde está el monte reversia y bueno parece que no hay nada más que solamente para mostrarnos y sí ahí también tendría vista para ver la mt por la sombra que está detrás del villa horroris y por aquí dos objetos una cuerda huida y una bola humo para escapar para tener más posibilidades de escapar para escapar de las batallas ahora sí podremos explorar la la entrada que hay por de abajo ahora sí ya hemos nos hemos desviado a pillar algunos objetos por fuera del monte reversia en qué lugar me encuentro tengo una sensación extraña acaso se trata del núcleo de la montaña reversia la guardia del pokémon hita hita es un pokémon cuyo interior fluye un líquido parecido al magna vaya vaya y sí ahí estamos en la cámara de hita y dentro de la cámara de hita ahí voy a dejar por aquí el vídeo así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con amigos eso está amigos aquí mister Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego chau chau chau